Hola tribu, ¿cómo estás? Yo soy Paloms y el día de hoy les traigo recomendación de juguetes para bebés de 0 a 6 meses. Esto y más a continuación. Desde que nos enteramos que estamos embarazadas, nos da tanta ilusión que cualquier cosa que vemos de bebés nos dan ganas de ir y comprarla en ese momento. Ojo, hay muchas cosas que al final tenemos que no necesitamos. Tantas que les voy a hacer un video para que se den cuenta que hay cosas que a lo mejor ni una sola vez utilizamos con nuestros bebés. Por esto, el día de hoy les traigo la recomendación de juguetes específicos para bebés de 0 a 6 meses. En ese lapso irán viendo muchos cambios de sus bebés. Les platico que poco después de que mi primer hijo nació, mi esposo y yo fundamos una empresa de estimulación temprana a domicilio, Mater Education. En este proyecto unimos nuestras fuerzas y pusimos toda nuestra energía, empeño, entusiasmo en llegar a la mayor cantidad de casas posibles. Con esta empresa compramos un sinfín de materiales que íbamos utilizando en el día a día. También me pude dar cuenta que los bebés más chiquitos y sobre todo los recién nacidos pasan la mayor parte del tiempo durmiendo y comiendo. Entonces, esta ilusión de voy a interactuar, voy a jugar con mis bebés, voy a divertirme con ellos, en un inicio no es tan real. Poco a poco van creciendo y van interactuando mucho más con los adultos. Pero ¿qué pasa y por qué duerme tanto el bebé? Porque toda su energía está concentrada, sobre todo en los primeros tres meses, en sobrevivir. Y después será el desarrollo en lo que estará centrado. En cómo se voltea, cómo hace sus movimientos, cómo puede gatear o cómo puede inclusive llegar hasta caminar. Estos materiales o juguetes nos sirven muchísimo para ayudarlos a estimular. Tomando en cuenta que en cuanto nacen, los bebés ven blanco y negro y entonces podemos comprar uno o dos juguetes que sean con texturas en blanco y negro y poco a poco incrementar colores y texturas. Mi recomendación más puntual de lo que no puede faltar con un bebé tan pequeño es son hajas de diferentes tamaños y colores. Desde las que son aparentemente unos huevitos con texturas, hasta las típicas sonajas que conocemos. Muy importante que al darle la sonaja a tu bebé no la tome de en medio o de la parte delgada. De preferencia, cuando le des la sonaja a tu bebé, trata de abrirle la manita y que la tome por la parte más grande. Esto ayudará a que desarrolle la motricidad fina. Por acá les traigo juguetes sensoriales. Hay de muchas marcas y son muy divertidos para ellos. Vienen de esta forma ya que los podemos tener en la cuna, en la carriola, en el Moisés. Y la verdad es que les divierte muchísimo porque conforme van creciendo, van descubriendo que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, aquí que les sale esto, un espejito por acá, el cómo suena. Entonces no se terminan aburriendo de estos juguetes. De los libros o cuentos les recomiendo, sobre todo al principio, que sean de tela. Ya que de esta forma, si se llegan a pegar con ellos, no se van a lastimar y en un segundo, si se ensucian, los podemos meter a la lavadora. También las imágenes son más grandes y, como les comentaba, estos que son en blanco, negro y rojo, sobre todo son para los más pequeños y después siguen los de colores. Estos cuentos, por lo general, vienen con imágenes de animales. ¿Por qué? Porque la idea es que también cuando estés frente a tu bebé, le puedas ir diciendo, ¿cómo hace el borrego? Y que tú al preguntarle, mi vida, ¿cómo hace el borrego? O, mira el pato, cuac, cuac. La idea es que el bebé, al verte, empiece a copiar sonidos y gestos. Por acá les traigo unos títeres de animalitos, pero estos títeres son para la mano. La idea es ponernos uno en cada dedo y ponerlos frente a nuestro bebé. Entonces, nos bajamos toda la mano y vamos dejando uno por uno y así los vamos subiendo sucesivamente. Por ejemplo, ya que estemos frente al bebé, le decimos, Mira mi vida, este es un chango, un chango. Después, este es un león. Y así vamos cambiando según los animalitos que tengamos y los sonidos que van haciendo. Por acá les traigo un intento de rodillo. En realidad, por ahora, no me queda ningún rodillo para enseñárselo. Pero este es un buen intento. Estos sirven para poner a nuestro bebé en el piso. La idea es ponerlos boca abajo la mayor parte del tiempo que se pueda. Se van a dar cuenta como a muchos de sus bebés no les gusta que los pongan boca abajo porque es una postura incómoda, pero también porque fortalecen la columna músculos y huesos que no están acostumbrados a usar. Al ser tan pequeños y pasar el mayor tiempo boca arriba, cuando los ponemos boca abajo se enojan y no les encanta. No te desesperes. Es importante que tú mantengas la calma para que tu bebé también la mantenga. Los pones boca abajo con el rodillo y los dejas explorar y tocar lo que hay a su alrededor. Por acá les traigo un gimnasio que haría un poco la función del rodillo. De hecho, este gimnasio trae esta almohadita, la ponemos en el piso y los acostamos boca abajo. De los juguetitos que trae colgando, los podemos poner alrededor del bebé o bien, si ya se cansó, podemos colgarlos como está aquí y dejar que explore alguno de ellos. Finalmente, y el más barato de todos, son telas. Así como lo escuchas. Yo me fui a una tienda donde venden telas y compré lo mínimo que se podía de cada una, que era un metro, y les fui pidiendo que me dieran un metro de las telas que me iban gustando. Después las corté por la mitad y al final les cosí la orilla para que mi bebé pudiera jugar sin mayor problema. Obvio, antes las lavé. Entonces, bueno, la idea de las telas es que sean de diferentes colores y diferentes texturas. Algunas más brillosas, algunas más transparentes. Y lo mismo que con los cuentos, pero la idea aquí es enseñarles dos colores. Que puedas sacar la tela roja o que interactúe con la tela roja y tú le repitas rojo. Que interactúe con la verde y que le puedas decir verde o con la rosa. Todo esto, tribu, con la finalidad de estimular su desarrollo de una forma fácil y divertida. Si tienes dudas o quieres saber en dónde puedes llegar a conseguir algunos de estos juguetes, con toda confianza deja tu comentario y feliz de responderte. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Bye. Chau. Chau.